Terapia capítulo 5 Cristales y Zodíaco parte 4 Las piedras natales asientan y amplifican las energías celestiales. Los signos del Zodíaco tienen afinidades naturales con ciertos cristales. Algunos surgen del mes de nacimiento, otros de los planetas conectados con un signo. Según encuentran, nuevos cristales son asignados a un signo. Usa la tabla siguiente. Capricornio 22 de diciembre a 19 de enero. Cristales Azabache, Ónice, Ámbar, Azurita, Cornalita, Fluorita, Granate, Turmalina Verde y Negra, Labradorita, Magnetita, Malakita, Peridoto, Cuarzo, Rubí, Cuarzo Ahumado, Turquesa, Aragonita y Galena. Acuario 20 de enero a 18 de febrero. Aguamarina, Amatista, Ámbar, Angelita, Celestina Azul, Obsidiana Azul, Piedra Boji, Crisoprasa, Fluorita, Labradorita, Magnetita, Piedra de Luna y Atacamita. Piscis 19 de febrero a 20 de marzo. Cristales Piedra de Luna, Amatista, Aguamarina, Berilo, Heliotropo, Ágata Azul, Calcita, Crisoprasa, Fluorita, Labradorita, Piedra de Luna, Turquesa, Smithsonita y Piedra de Sol.